DJ Cristo, suéltamelo ahí. Vale. ¡Tres, dos, uno, tiempo! Empieza el punto tempo, yo ya estoy ritmando. No van a hacerlo, porque no son patando. Yo amase de fijar por lo que voy a hacer. Más leyenda que los dos judos no son saltando. En la imagen de los judos en mi fin, no pueden hacer nada porque yo tengo niveles. Si hubiese falta el buen bebé, yo estaría más forrado que el dos que alguien se mueve. Esa ha sido muy ingeniosa y tú lo sabes. No pueden hacerlo porque yo tengo la clave torno. Sabes que ahora mismo soy yo el doctor. Descojando más que me voy a salir pronto. Y no pueden hacer nada, mis pana. Sabes que lo digo, son piezas en mi balance. ¿Qué cojones hacen nada? Voy a hacer el puño triple. Luego me voy con mis papás que le trajo. No pueden hacerlo en parte real. Estoy soltando el rap, el estilo es todo brutal. Hermano, hermano, que me pasa mi pana. Tu cabeza sola como la puta bola. Tú eres una puta pana. Yo no puedo hacer nada, porque es una feca y maricona. No puedo hacer nada de antes y lo hago como si nada. Te la tiro, también tiro a la puta. Deja la bola. Tiempo. 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 Si subiera contra de mi trayectoria sería bastante fudo, porque solo tengo parte continuo. He vivido en padres, seis ciudades, vecinueve franzas, muriendo a chavales de todas las edades. La trayectoria es como una catapulta, gano, batallar de sangre solo si me insultan. Un grano de madres bastante frutas tuvieron las pobrecitas a sus niñas más confiables. No necesito hablar de los árboles, éste es, de los genealógicos, ¿no es? Los señores de los genes, como la no, como todas, son entretenidos como un choque de trenes. La trayectoria es como el circular, apretiré en los cazaditos, ¿verdad? Me suena una flipa, si tuviera más tasa, había más experimentos que ellos, de verdad. Me gustaría con un chinachinas, a ver si yo voy a hacer, ni que lima allí, me inclina, es lo que quieren. Sé que parezco un giri, pero en chinachinas son los naranquiri. Y otros señores de los gassos, son los siete flips, se dice que usted es un enchezut. Es por las penceres, es lo que sigue límite, es el rock frío como las mujeres. La trayectoria es como la sección. No se hagan y que se hagan, porque tienen un esclavo. ¡Tiempo! ¡Papá! 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 Eseara es la trayectoria en laгуja 100 grados de estepm ¡Ese Condisme es la suerte con el sheerdo! ¡Porque somosaita! Se quieren hacerlo, saben lo que sigo, men Que tengo que decirlo, maitre Y mi carrera va para arriba, como le present Y que se quieren hacer, te lo he sido todo frente Tú quieres hacerlo, yo hago todo frente En casa y historia, mi rima es obvia Porque yo vuelvo a la cima, porque damos siempre excelente Última gente, vaya todo lento, lo centro Yo te voy a mejorar, esto es lo mejor que yo dejo La historia va pasiva, y tú haces un único instrumento Pedazo de batalla, chavales Dale, quiero algo a mi derecha, ayúden a mi izquierda Siempre No quieren, 3, 2, 1 Pasa, ayúden, ruido para el juego